Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil. Hoy vamos a empezar a leer el episodio 3 de Desengaños Amorosos. Vamos a leer entre la página 60 y 70 del libro. A continuación, cuando leamos el libro, os voy a hacer unas preguntas. Y en esas preguntas os vamos a dar una pista en qué página del libro está para orientaros a vosotros y a vosotras. Durante la reunión es importante que cuando habléis tengáis el micrófono o el altavoz desconectados para así dar feedback o que la conversación entre los demás clubes sea fluida y no se escuche ruido. ¿Vale? Voy a compartir pantalla desde mi ordenador y empezamos ya a leer todos y todas juntos. El que le toque. Perdona, ¿se ve la pantalla, Mónica? Sí, 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 se ve. Se ve, se ve la pantalla, Maricruz. Sí, un poco. Se ve la pantalla, Espadeza. ¿Alicia? Sí, bien. Ah, sí. Sí, Mónica, te toca a ti la primera. Vale, voy. Bueno, empiezo. Tiempo atrás, en Sicilia, había dos caballeros que se conocían desde niños. Eran ananes, nobles, ricos, discretos y sobre todo hijos de hermanos. Se llamaban Don Juan y Don Pedro. Se pasaban el día juntos y eran tan amigos que en toda la ciudad se les conocía como los dos amigos. ¿Sigo? Sí, sigue. Sigue hasta el final en la página. Vale, vale. Cuando Don Pedro se casó con la bella Roseleta, Don Juan pasó un tiempo sin ir a casa de su amigo para editar murmuraciones. Pero los dos amigos se echaban tanto de menos que Don Juan volvió a existir con familiaridad. Y Don Pedro y Roseleta le recibían con agrado. Por respeto al honor de su amigo, Don Juan no quería mirar a Roseleta, pero no podía evitar verla casi cada día por la amistad tan cercana que tenía con Don Pedro. Eh, Mari Cruz, te toca a ti. Sí. Don Juan empezó a ver a Roseleta como la mujer más bella y a Don Pedro. Como el hombre más afortunado. Como el hombre más afortunado. ¿Para qué no? ¿Para qué no? Don Juan, y cierto es amigo Don Pedro. Se cayó apenas desde hace tiempo. Por vergüenza de mi debilidad. La hermosura angeliana es la fuente de mis desdichas. He intentado hablarle de mi pasión, pero ella no me ha querido oír y responder a mis papeles. Sí. Sí. Estoy tan triste y desesperado. Estoy en el club de lectura. Solo que pueda quedarme la vida. Sí, que me llame más tarde. Ya, pero que no puede entrar en el club de lectura. Ana Martínez. Sí, que está en el club de lectura. 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 De noviembre. Sí. ¿Puedes continuar, Mari Cruz? ällen edición… Sí, vale. Aspareza. Os toca a vosotros. Salada de ocio, comedor. No, Rolf, comedor. Os toca, Aspareza. Rosa, comedor. Resolta. era una mujer de poca calidad y no tenía padres, por lo que nadie se respondía a esa reunión. Don Juan les daba la razón, pero ponía como excusa que quería recuperar. Don Juan suspiraba por Rosaleta, mientras Rosaleta pensaba que Don Juan suspiraba por Angeliana. Un día que estaba comiendo un caldo de su amigo. Don Pedro tuvo que sentir un momento y se quedaron a solas, Don Juan y Rosaleta. Don Juan vio la ocasión perfecta para decirle con voz temblorosa. Don Juan, ay, hermosa Rosaleta, que hermosa que he escuchado. Pues mis ojos gozaron y su viaje divino, pero me fue prohibido merecerlo. Mónica, te toca. Voy, ya mismo voy, que tenías el micrófono desactivado. Sí. Debes saber que la causa de mi tristeza no es Angeliana. Sois solo vos, señora mía. Rosaleta estaba llena de cólera y durante los días siguientes fingía enfermedad o repentinos accidentes. Cuando Don Juan iba a visitarlos, un día que estaban los tres de sobremesa, Don Pedro preguntó a Don Juan cómo iban sus amores con Angeliana. A lo que Don Juan respondió, Muy mal, porque hace unos días le hablé de mi pasión y ahora ella se niega a verlo. Su enfado me quita la vida. Le echo estos versos para desenfadarla. Sin él. Para desenfadarla. Y... ¿Leo los versos? Sí, sí. Vale. Sin el sol no vivimos. Da lenta nuestra vida con su luz y su calor. Vos, Miguel, sois vuestro. Mirad vuestra obligación. Pues mi vida muere sin él. Si me negáis vuestro amor. Yo soy como amados. Decidme que soy amado por vos. Me bien grata. No soy mío. No soy mío, soy solo vuestro. Eh, Maricruz, te toca. Sí. Si no es... Os importa mi pena. ¿Cuánto perderé mi vida? Por causa de este dolor. Don Pedro, que sí... Roselita, no porque una mujer sepa que su nombre la ama. Está obligada a amarle. Cierto es, señor Don Juan. De vuestro amor. Sí. Sí. Si algún... Amor empieza a hacer locura y atrevimiento. Si algún hombre pusiera... Quedó Don Juan... Oh, déjame leer. Quedó Don Juan muy descontento por la palabra. No. Don Juan seguía enviándole papeles. No tenía miedo. No. Don Juan seguía enviándole papeles. No tenía miedo. De que Don Pedro se enterara de todo. Pues pensaba que ninguna mujer se atrevería a contarle a su marido. que otro hombre busque a su favor voy a ver un momento si se va a conectar alguien más en el cruz no Aspadeza os toca a vosotros vale, sigue Mercedes sí 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 con el marcado con contacto con contacto de la voz, pero nadie le dice, el único remedio es quitarle la vida, ya he cumplido mi parte, ahora sentí con la voz, con Pedro le dio una y otra vez, tan pronto me invadía la cólera y quería quitarle la vida, la mamá, como tan pronto acordaba el cariño y su amistad, al final decidió que un radio así nos volvía a hacer aquí, pero había contacto de la ciudad enterrada, Bien, ahora le toca el turno a ver. Creo que se va a conectar David. David Verbes de La Rioja. Voy a ver si está ahora. Hola, David. David. Mientras se conecta, David, voy a darle el turno a Mónica. Te toca. David Verbes de La Rioja. A ver. Veréis. Sí, hola, David. Hola, David. Hola, David. Mónica, puedes leer otra vez desde el principio. La página está. Ah, vale, vale, voy. Mandó don Pedro a Roseleta que enviara un papel a don Juan, dándole cita en su hacienda una noche que don Pedro estaría fuera de la ciudad. Recibió el papel don Juan y se puso loco de contento. No sospechó nada raro en el repentino cambio del sentir de Roseleta. Llegó la noche acordada y don Juan se puso en camino. Justo cuando salía de la ciudad tocaron el Ave María las campanas de la iglesia. Don Juan se bajó del caballo y se puso a rezar. Pidió a la Virgen María que le perdonara por el pecado que iba a cometer y que le protegiese de todo peligro. En Sicilia había la costumbre, había la costumbre de arcar a los delincuentes y dejar sus cuerpos colgando en la horca para dar ejemplo. David, te toca a ti. Voy. ¿Cuál? Esta página 67, lo estoy compartiendo pantalla. Cuando don Juan pasó por delante de tres ahorcados al borde del camino, una voz le llamó, voz, don Juan, don Juan, don Juan, llenó de espanto, miró para todos lados y no vio a nadie más. Sigue leyendo. La voz volvió a llamarle. Venía de uno de los ahorcados. Don Juan se santiguó y le preguntó, ¿para qué me has llamado? ¿Necesitas algún favor o que mande decir unas misas por ti? No estoy, no estoy vivo y necesito que me bajes de aquí, como es posible que estés vivo si te han ahorcado. Es para Dios imposible salvar una vida cuando es esa su voluntad. No estoy vivo y necesito que me bajes de aquí, como es posible que estés vivo. Si te han ahorcado. Es para Dios imposible salvar una vida cuando es esa su voluntad. No se ve, lo de abajo no se ve nada. A ver, ¿se ve bien ahora? No veo nada, solo veo que he leído hasta a voluntad. Luego sigue más abajo. David. Don Juan, vale, vale. Don Juan ayudó al ahorcado a bajar de la horca y caminaron juntos, juntos hasta que vieron la hacienda. A pocos ciertos de metros. Don Juan bajó de su caballo y dijo al ahorcado. Maricruz, te toca. Maricruz. Le toca. Maricruz, te toca. Maricruz, le toca. Ahí ya. Sí. No, Don Juan, te equivoco en tu petición. Don Juan, ese negocio tan importante soy yo quien debe atenderlo. Tú debes quedarte aquí, Don Juan. ¿Cómo puedes saber tú lo que tengo que hacer aquí? Sé a lo que viene y debo hacerlo yo. Ata tu caballo a ese. Escucha y mire con atención todo lo que vea suceder. Luego me dirá quien prefiere. El corazón de Don Juan. El corazón de Don Juan latía sin freno por el milagro que estaba viendo esa noche. Se subió al árbol y vio el ahorcado llegar a la cinta. Aspadeza, os toca a vosotros. ¿El hijo José? Sí. Nada más en toda la valla aparecieron Don Juan y sus criados. Dispararon al ahorcado. Le apuñalaron y le tiraron a un poste. Después llenaron el poste. Eran los piernas. A los pocos minutos salieron tres hombres. Tres piernas. Encontraron el caballo de Don Juan. Una voz que parecía a la de Don Percibe. El caballo de Don Juan no volverá a subir en él. Cuando los vio alejarse, Don Juan exclamó, lleno de espanto. Juan Juan me dio a Don Pedro y sus criados en la tienda. El ahorcado no me deja ir. Y todos. Don Pedro dice que no subiré más en mi caballo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, David, te toca. Voy. Se bajó del árbol y vio al ahorcado, cubierto de sangre, que venía hacia él. Te suplico, por Dios, que me digas si estoy hechizado o si estoy soñando. Ni sueñas ni estás hechizado. Tan ignorante eres que no entiendes lo que ha pasado. Todas estas heridas me las han dado creyendo que te las daban a ti por tu traición y falta de amistad. Cuando venías hacia aquí, le rezaste a la Virgen María, madre de Dios, y ella me mandó a mí venir y tomar tu aspecto a los ojos de Don Pedro y de sus criados. Te he librado del pecado y del castigo para que puedas arrepentirte y salvar tu alma. Nada más decir, esto desapareció. Bien, ya hemos leído hasta la página 70 del libro, del tercer capítulo de Desengaños Amorosos. Ahora os voy a hacer unas preguntas relacionadas sobre lo que hemos leído. Desde la página 60 hasta la página 70. Y son las siguientes. ¿Cómo eran los caballeros que llegaban a Sicilia? Y esa pregunta es para Mónica Antequera. Y la pista está en la página 60. Vale, pues... ¿Cómo eran los caballeros que llegaron a Sicilia? Sí, está en la página 70, 60, al principio del libro, al principio del tercer capítulo. Vale. Pues me parece que eran oscuros. Correcto. Los caballeros oscuros. Sí, sí. Segunda pregunta. ¿A quién empezó a ver a Don Juan? Pista página 61. Esa pregunta va para Aspareza, Galicia. Página 61. ¿A quién empezó a ver a Don Juan? A la mujer de Don Pedro. Correcto. Tercera pregunta. ¿Con qué persona suspiraba Don Juan? Esa pregunta es para Maricruz. Y la pista está en la página 62. Maricruz. Roseleta y Don Pedro. Roseleta. Correcto. Cuarta pregunta. ¿Por qué Don Roseleta estaba en cólera? Esa página es para David. ¿Ves? Y la pista está en la página 63. ¿Perdón, Antonio? Sí. Mira, el grupo de las nueve nos tenemos que descubrir, que nos haremos transporte ahora. Vale. Os ponemos la próxima fecha en la página del Club de Lectura. Y va a ser el 1 de diciembre. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Aspareza. Un día que estaban dos de sobre mesa, Don Pedro preguntó a Don Juan cómo iba a sus amores con Angeliana, a lo que Don Juan respondió. Correcto. Quinta pregunta. Es porque Juan no tenía miedo. Porque no tenía Don Juan miedo. ¿Y a quién? Repiten, página 64. Y es para Mónica. Esa pregunta. Vale. ¿Cómo repite? Es. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía Don Juan miedo? ¿Y a quién tenía miedo? En la página 64. La pista. Pues no tenía miedo de que Don Pedro se enterara de todo. Sí. Correcto. Ahora, sexta pregunta. ¿Por qué motivo se puso a rezar Don Juan? Pista, página 66. Y esa página es para Mari Cruz. ¿Pueden intentar organizar la programación? ¿Me preguntan? ¿Por qué motivo se puso a rezar Don Juan? Y la pista está en la página 66. ¿Por qué? Gracias. Correcto, la respuesta. Ahora, séptima pregunta. ¿De qué están hablando don Juan y el ahorcado? Páginas 67 y 68. Esa pregunta es para David. Correcto. Página, pregunta número 8. ¿A qué persona han encontrado los tres hombres? Pista página 69. Y esa pregunta es para Maricruz. ¿Qué pregunta ha dicho? ¿A quién persona han encontrado los tres hombres? Página 69 de la pista. Para hacerla fácil, ¿qué cosa han encontrado los tres hombres? Correcto. El cobay de Don Juan. Correcto. Y última pregunta, la novena. ¿Qué pasó a don Juan cuando bajó del árbol? Pista página 70. ¿A quién vio? Don Juan. Y esa pregunta es para Mónica. ¿Antequera? Al encargo. Vale. Ya han alacado cubierto de sable. Correcto. Correcto. Bien. Ahora ya voy a dejar de compartir. Ya hemos hecho las preguntas sobre el club de lectura y hemos leído una parte del primer capítulo. Bien. Ahora os voy a decir la próxima fecha del próximo club de lectura. La próxima fecha va a ser el 1 de diciembre, que cae miércoles. Y vamos a leer de la página 71 a la página 79 del libro. Vale. Sí. ¿Capítulo 60, como has dicho? De la página 71 a la página 79, que es el final, hasta el final del tercer capítulo. Hemos leído la mitad del tercer capítulo. Ahora nos toca leer la segunda mitad del capítulo del desengaño amorosos, del tercer capítulo. Y lo vamos a hacer el día 1 de diciembre a las 4 de la tarde, que cae miércoles. Vale. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber asistido en esta reunión de club de lectura. Y nos vemos el día 1 de diciembre a las 4 de la tarde. Vale. Sí. Vale. Bueno, nos vemos Mónica, nos vemos Maricuz, nos vemos David. Adiós la vida, nos vemos Maricuz. Adiós. Vale. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Sí, yo cuidaré. Hasta luego. Hasta luego.